Muy buena, estamos en compi Como dije en el video anterior Aunque luego uno lo sube en orden Porque luego se me viene en orden El sarrallado es que le subí por arriba O sea, creía que había pasado No le digo jolín, es que el giro no me gira Es que el giro no me gira No Te mato, te mato Y yo lo leí Pero yo no tenía Si es que no me he fijado Ya, pero que digo No hay problema Gracias, no hay problema Mira, mira que me intentaste A ver, a ver No hay problema Me ha venido para flotar No me ha flotado Me he quitado el balón Y encima me he marcado Está buena No hay problema, no hay problema Se ha quitado ya Ya la he Se lo ha presado, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Ay! Se le ha querido que ha acá por arriba A ver Lo que no es que me había cebito bueno Se le ha dado bien, ¿eh? En realidad He hecho un pedazo de colito ¿Qué piensas? Cómo me melo Cuidado, cuidado Madre mía Joder Tiene más suerte Que nuestra hermana Buen disparo Y el pavo No hay problema No hay problema Baby, que canto Tu miserable madre Me voy Me voy aquí Todo el puto madre Ahora te se mueve Qué pesado, bro Casi me la saco No hay que me la empujada Ahí se ha sido Buen ¿Te lo acabo? No le voy ¿Vale la falla? Ay, casi llego Es que no puedo No tengo ángulo Que no tengo ángulo ¡Pasale! ¡Lena! ¡Lena! ¡Ah! ¡Se me ha ido! No, porque bro Venía perfecto Digo, ahora Pero se me ha ido, bro Tenía turbo Tenía de esto Tenía No, voy ahí Bien, bien, bien Bien, mira No, no me lo creí Si no me empujas Mejor Si, tú No me lo creo No me lo creo No me lo creo No, es que no me lo creo, bro Es que no me lo creo Es que no me lo creo Madre mía De mi amor Tócalo Déjala ahí Ay, quería cambiarla Me ha chocado Me ha chocado Si no le hubiera ido Si no hubiera ido Te lo digo yo No, me la deje ahí Déjala, déjala que hay Bueno, hasta aquí el vídeo, gente